Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a recomendar una serie excelente, una serie española que se llama Dime quién soy. La protagonista es Amelia Garayoa y las acciones suceden entre la España republicana de los años 30 hasta la caída del muro de Berlín. La mujer como espía atravesará algunos de los escenarios y hechos más relevantes del siglo pasado. Irene Escobar es la protagonista de esta serie que por supuesto pueden ver en cualquier momento por Censa. Cuando estaba en Pavia, me repetía una y otra vez que todo lo que había hecho desde que abandoné a mi hijo era para que viviera en un mundo más libre. ¿Puedo hablar con usted un momento? Vete a casa. ¿Qué? Necesitamos a gente como usted. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué? ¿Qué yo qué voy a hacer? ¿Venirte conmigo para luchar por nuestros sueños? ¿La española sospecha algo? ¿Qué es una espía ciega? Mi esposa, mi esposa, tiene contactos en Berlín. Nunca sospechó. Un hermoso. En la base hay una cárcel. Un hermoso. Un hermoso. Un hermoso. Y yo me ha dicho el alemán. O sea que le espías. Sé que es imposible de entender. Pero soy el amante de un hombre que representa lo que más odio. ¡Sito y el hada! ¡Sito! ¿Te acuerdas de lo bonita y lo fácil que era la vida antes? ¿Nunca te planteaste volver?